19 de octubre del 2010, Edimburgo, recién llegados apenas de Marrakech, sí, sí, hace fresquito, hemos llegado ayer tarde a eso de la una de la mañana y ya hemos salido a dar una vueltecita, como digo, Edimburgo, capital de Escocia, 19 de octubre del 2010, estamos en Victoria Street, el hotel nuestro es el Radisson Blue y está en todo el centro de Edimburgo, en toda la Old Town. Wow, Victoria Street, qué chulo. Bueno, pues vamos a ver qué días tenemos, hoy es martes, nos vamos a quedar tres días enteros a visitar esta ciudad, a ver qué tal. Y a probar sus whiskeys, sus whiskeys y sus cervezas, y a tocar la gaita.